En esta semana del empleo que estamos dedicando en La Picota, a conocer exactamente cuáles han sido los mecanismos que se han puesto en marcha para activar, precisamente propiciar que el paro registrado descienda, que crezca la afiliación a la seguridad social, hoy vamos a conocer de lleno estas políticas que se han hecho a cabo desde la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Para hablar de ello tenemos con nosotros al Secretario General de Empleo, Javier Luna. Buenas noches, Javier. Bienvenido a esta semana de La Picota, que no se extrañó para ti y has estado aquí antes. Bueno, Javier, tras la pandemia efectivamente una de las principales preocupaciones de los gobiernos y de la sociedad, indudablemente, es recuperar el nivel de actividad y nivel de empleo prepandemia. Para ello se han articulado unos fondos extraordinarios que todo el mundo conoce ya, yo creo, al día de hoy, que son los MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que ha introducido, digamos, en el circuito económico y de empleo una gran cantidad de dinero. ¿Cuáles son los planes o los programas, mejor dicho, que se han puesto en marcha para activar el empleo en Extremadura? Dices muy bien. El MRR es el núcleo de lo que se llaman los New Generation, la nueva generación. Lo aprueba el Consejo de la Unión Europea y es un instrumento excepcional, temporal, que lo que quiere dar es una respuesta rápida para poder recuperarnos de toda la situación que la pandemia, la paralización produjo. En Extremadura, bueno, todos los estados han construido su plan para los MRR, para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, construyen un plan que se diseña, que se presenta a la Unión Europea, que se aprueba y se asigna a fondo. Para empleo en Extremadura tenemos en torno a los 55,4 millones para el 2022 y 2023. Es verdad que hay una coincidencia general para todas las comunidades autónomas porque todos identifican que esa recuperación tiene que ir dirigida a los jóvenes, el empleo para jóvenes, para las mujeres, para las personas con discapacidad, para los parados de larga duración y luego ayudar mucho al emprendimiento y a la empresa, sobre todo para mantener o activar el empleo. Hacia ahí va dirigido los MRR, 55,4 millones. En Extremadura, 13 programas. 13 programas articulados en ese tipo de objetivos, de ese grupo de población y, como algo muy, muy importante, es que van a intensificar todas las políticas activas de empleo. No es algo que venga nuevo, diferente, sino que van a entrar en la cadena de esos itinerarios que los servicios públicos de empleo tienen puesto para que refuercen mucho más esas políticas activas. Y esa sí que es la clave importante. En torno a 17.000 personas y en torno a las 2.500 entre proyectos emprendedores y empresas. Ahí es donde va dirigido. Bueno, el empleo siempre ha tenido acusado de una estacionalización, indudablemente debido a campañas agrícolas, turismo, etcétera, que repercute en Extremadura. Pero, ¿qué nivel? Hemos conocido el dato de paro, precisamente, en el mes de mayo, que ese ha sido el mejor de los últimos 14 años, con un incremento, también, de la afiliación a la seguridad social por encima de los 400.000, que es muy importante. ¿Qué nivel o qué impacto, mejor dicho, ha tenido estos programas de activación de empleo en estos datos? Yo siempre digo, aunque no suene bien, pero las políticas activas de empleo no son las que crean empleo, empleo en sí mismas, sino lo que hacen es preparar a las personas para poder ir en las mejores condiciones hacia una oferta de empleo. Y para eso es para lo que trabajan las políticas activas de empleo. Sí que es verdad que hemos tenido las buenas decisiones políticas que se han hecho desde el Gobierno central y desde el Gobierno autonómico para responder al problema de la pandemia. Hemos tenido en torno a 30.000 personas en ERTE y unas 8.000 empresas que han estado en esa situación de ERTE, que ha mantenido de una manera estable todavía para que no se caiga el empleo ni la empresa. Y eso ha sido muy importante. Y luego todos los programas de subvenciones de ayuda, los préstamos ICO, el decreto ley 8, 60 millones de euros que fueron ayudas directas y sin retorno para que se pudiera mantener la capitalización de las empresas. Eso ha sido muy importante. Las políticas activas de empleo lo que hacen es ayudar a que las personas vayan lo mejor posible a esas ofertas de empleo. Por lo tanto, contribuimos de alguna manera. ¿Dónde está la clave? En la empresa, en los empresarios, en la demanda, en el consumo, en la actividad, en el dinamismo. Ahí es donde están todas las claves. Y nosotros, desde la Administración, poner las mejores condiciones, los mejores caldos de cultivo, la mejor normativa, para que todo eso se pueda desarrollar y crecer sin ninguna dificultad. Ahí es donde están las claves de estas políticas. Como has comentado antes, precisamente, estos fondos extraordinarios MRR tienen una dotación de 55 millones de euros en Extremadura. Pero, ¿qué tipo de programas se ha llevado una mayor inversión? No sé si aquellos relacionados, sobre todo, con la activación del empleo femenino y juvenil. Sí. Para mí, tres líneas muy importantes. La de los jóvenes. Hay en torno a 17 millones de euros que se van a dedicar a jóvenes. Jóvenes en dos programas muy interesantes, que se llaman El Investigo, que es parecido a nuestro programa de innovación y el talento, el famoso PIT. Un programa que tiene el 80 y tantos por ciento de inserción. Un programa que permite conectarse con la empresa, que permite tener una oportunidad laboral, un acompañamiento, y eso da unos grandes resultados. Y luego está el de primeras experiencias laborales, que es lo que los jóvenes piden, necesitan, y además nos lo dicen siempre, necesitan, cuando termina su formación, la posibilidad de que puedan estar en una empresa, o en este caso, en una administración, para poder desarrollar su primera experiencia laboral. Sí que hemos intentado que no tenga que ver con lo que es el mundo de los funcionarios, sino que vaya dirigido a esas otras especialidades asociadas, al tema de la energía, al tema de los residuos, todo ese tipo de cosas que son las que la administración le permite adquirir la experiencia, pero luego pueden ir a la empresa. Y luego, con el tema del empleo y mujer, también yo destaco que es muy importante dos líneas. Una, mejorar las competencias tecnológicas y digitales de las mujeres, que esas le abre el camino para su mejora de la empleabilidad. 12.000 mujeres que van a poder tener programas de 40, 60 horas, para que se puedan mover con más facilidad en el mundo de la tecnología y el mundo digital. Y luego, programas de acompañamiento y de orientación. Es necesario recuperar muchas veces a las personas para mejorar su empleabilidad. Ya no solo vale decir, te voy a dar un curso de formación ocupacional, sino es, vamos a entrenarte, a trabajar contigo, para que te sientas como mucho más segura, como mucha más confianza, con mucha más visión para tomar mejores decisiones. Esos son programas que los MRR van a desarrollar. También hay una línea muy interesante con discapacidad y comparado a la reduración. Son claves en nuestro mercado de trabajo y también van en esa dirección. Orientación, acompañamiento y oportunidad laboral. Javier, nos quedamos con algo de lo que has dicho, que es precisamente el acompañamiento, la formación, sobre todo de técnicos y de colectivos vulnerables. ¿Se puede medir el impacto que ha tenido en el empleo estos planes de formación? El medir el impacto es obsesión. Ya te digo que todo lo que tenemos en políticas activas de empleo tiene una especie de matriz rigurosa en la que la eficacia y la eficiencia se mide. Tenemos que averiguar si todo programa, todo proyecto, todo plan, al final termina siendo una mejora de la empleabilidad. Puede que no sea una oportunidad laboral la que acabe con un empleo, pero sí una mejora de la empleabilidad de las personas, que eso le coloca en una posición mucho más fácil para acceder a ese puesto de trabajo. Se mide todo. Ten en cuenta, además, que muchas de las políticas activas de empleo de las sectoriales, del dinero que nos llega a Extremadura del Estado, se da en función de la eficacia y la eficiencia de una serie de criterios y de coeficientes de las políticas activas. Por lo tanto, obsesión por medirlo todo. Y es verdad que se han renovado muchas de las políticas activas. Todos los programas de los últimos cuatro o cinco años en los que yo estoy trabajando los hemos actualizado, renovado y, sobre todo, hemos ido a eso que se llaman competencias, capacidades y habilidades, la posibilidad de que haya una oportunidad de empleo para que las personas puedan demostrarle a un empresario que son rentables, que son eficaces en sus empresas. Esa es la línea nueva que hemos abierto en políticas activas de empleo. Estamos hablando de esta fotografía de la realidad que estamos haciendo en estos momentos del nivel de empleo, pero creo que es momento ya de fijarse en el futuro. ¿Un año vista en términos cuantitativos? ¿Cuáles son los planes o cuáles son las previsiones que tiene la Consejería para Extremadura? Las previsiones las medimos con entidades de fuera, que son las que nos dicen cuáles son las previsiones de crecimiento. El paro puede bajar y sigue bajando. Estamos en unas cifras increíbles. Estamos rondando los 85.000 parados en Extremadura, pero ya no fijamos nuestra visión hacia el paro, sino lo que estamos mirando es hacia la ocupación, seguridad social y afiliación. Nos dan unas previsiones muy buenas, en torno a los 15.000 empleos anuales. El BBVA habla de en torno a los 15.000. Bueno, con unas previsiones de un 5% de crecimiento del PIB, que ahora baja un punto y está en el 4%, pero yo creo que vamos a estar entre 10.000 y 15.000 empleos anuales más para el 2022 y 2023. Las previsiones también son de bajada de la tasa de paro. Va a bajar sustancialmente. Yo creo que nos iremos aproximadamente en el 2023-2024 a un 16% de tasa de paro. Son tasas históricas en Extremadura, lo que quiere decir que no solo trabajamos ya en bajada de paro, sino es ocupación, ocupación, ocupación. Y en términos cualitativos, ¿cómo será el empleo dentro de un año? Es decir, la calidad del empleo, no solo la cantidad, sino también la calidad. La reforma laboral ha sido definitiva, es clave, es un cambio. Pero es verdad que siempre mensualmente analizamos la contratación, como que es una contratación... Ha sido siempre una contratación muy temporal, sometida a todo lo que son las campañas, es verdad. Pero es que cuando vemos la ocupación y la contratación que tiene la ocupación privada, más del setenta y tantos por ciento de esa ocupación es indefinida. Es que muchas veces perdemos las perspectivas de cuánto es el contrato mensual y qué tipo de contrato se hace mensualmente, pero nos olvidamos de que en Extremadura más del 70% de toda la contratación que tiene el sector privado es indefinido. Por lo tanto, estamos en unos niveles buenos. ¿Qué hace la reforma laboral? Cambia radicalmente. Ya el uso abusivo de la temporalidad la deja a un lado y lo que plantea es, vamos a estabilizar el contrato, vamos a darle mucho más oxígeno, más músculo al mercado de trabajo, que las personas cuando se contraten a una empresa tengan unas ciertas previsiones a medio y largo plazo, que tengan unas expectativas. Y eso también es muy importante para fidelizar a los trabajadores en las empresas. Ahora muchos de los sectores nos hablan de la necesidad de trabajadores y ellos mismos se están dando cuenta de la necesidad de fidelizar a sus trabajadores, de formar y profesionalizar a los trabajadores, porque cambia radicalmente las expectativas y el futuro de las empresas. Y ahora lo están entendiendo. No vale solo tener a gente contratada temporalmente asociada a una campaña. Lo importante es, tengo a mis trabajadores que son los más profesionales y eso supone estabilidad en mi empresa. Y este es un cambio radical que la reforma laboral está ayudando mucho. Tenemos además los proyectos que se han anunciado que en cuanto supongo se pongan en marcha también tendrán un impacto y precisamente queremos saber qué impacto tendrá la puesta en marcha de la gigafactoría de baterías en Abadón de la Mata, la fábrica de celdas de batería en Badajoz u otros proyectos industriales como el matadero de Zafra, etc. Hasta ahora todo lo que hemos venido hablando es sin haber tenido en cuenta ni en consideración los grandes proyectos que se van a poner en marcha a medio plazo, porque es verdad que casi todos van a arrancar prácticamente 22-23. En algunos casos la gigafactoría en el 2025 tendrá el primer módulo, la primera fase en marcha. Esos son mil puestos de trabajo hasta llegar a los 3.000 puestos de trabajo, pero la empresa de diamante 300 puestos de trabajo, Matadero de Zafra, Amazon, todos ellos. Importantísimo para, sobre todo, no solo ya en el volumen y la cantidad de empleo que va a crear y el indirecto que también va a crear, que va a ser muy importante, sino es un cambio de mentalidad en el mercado de trabajo. Es un tipo de contrato de relación laboral que es diferente al que en Extremadura se viene dando. Es cuando la industria entra, entra otro tipo de relación laboral, otra estabilidad, otras perspectivas, otros perfiles, otras especialidades, otras familias profesionales. Empieza a tener otro atractivo y eso va a suponer no solo que vamos a tener empleo para muchos extremeños, sino que además vamos a tener a otras comunidades autónomas que nos van a permitir tener a personas de fuera trabajando en nuestras empresas en Extremadura. Va a ser el antes y el después. Yo creo que es verdad que estamos arrancando la fase en la que se van a iniciar estos proyectos y este va a ser el cambio radical en el mercado de trabajo en Extremadura. Por último, Javier, políticamente se utiliza como argumento la contratación pública. ¿Es así? La contratación pública tiene un recorrido. Es verdad también que hay que asumir que la contratación pública tiene un exceso de temporalidad, que además ya están los planes para poder estabilizar todo lo que se llama interinos, temporales y demás. Hay determinadas especialidades asociadas a la parte de sanidad o a la parte de educación en la que se mueve mucho la contratación. Yo creo que también hay que cambiar. O sea, la administración pública, la reforma laboral no solo ha venido a decirle a la empresa que no use de forma abusiva la temporalidad, sino que también a la administración, ayuntamientos, todo lo que son las administraciones, tienen que cambiar ese chip. Tenemos que estabilizar mucho más la contratación y yo creo que ahora es el momento de ese cambio y del beneficio, sobre todo el beneficio para las personas, que es un cambio radical. Cuando tú tienes cierta estabilidad laboral, tus expectativas de medio plazo, de tu futuro, cambian radicalmente. Vamos a contribuir todos para ello. Con la temporalidad, no solo con la temporalidad, digo, porque pasado fin de semana el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que va a haber una renovación de la plantilla pública por jubilación, porque, claro, todo lo que se creó en el inicio de la Junta, prácticamente toda esa plantilla se va a jubilar. Eso también influirá en el empleo. Muy importante, sí. Fíjate, en la administración es muy fácil detectarlo, porque lo tenemos claro cuántas son las personas que de aquí a 10, 15 años van a jubilarse, pero cuando ves en autónomos, por ejemplo, los niveles y los índices de envejecimiento de la población autónoma o ves el de las empresas, es importante que vayamos planteándonos de cómo entran los jóvenes a sustituir y arrelevar de una manera importante a todo ese empleo. Y eso significa que va a tener que venir gente de fuera, de Extremadura, a trabajar. Y eso yo creo que todos ya somos conscientes de que vamos a necesitar población que venga joven, que venga a reemplazar de alguna manera todo el proceso de envejecimiento. Que eso también está muy asociado a cuando hablamos de que los jóvenes se van, los jóvenes están los que están. Y lo que sí que sabemos es que el crecimiento vegetativo, lo que es el movimiento natural, ha hecho que haya menos natalidad y más mortalidad. Por lo tanto, hay menos jóvenes, pero porque nacen menos jóvenes en estos momentos. Y esa también es una de las claves. Los problemas de los movimientos naturales nos afectan negativamente en nuestro mercado de trabajo y tendremos que ver de qué manera somos capaces de hacernos atractivo. El mercado de trabajo extremeño tiene que ser lo suficientemente atractivo como para que tenga capacidad para atraer personas a trabajar. Y esos grandes proyectos yo creo que van a ser la clave. Bueno, pues así lo esperamos todos. Muchas gracias, Javier Luna, Secretario General de Empleo de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Gracias por estar aquí en La Picota. Y así finalizamos esta Semana del Empleo, que hemos dedicado en este espacio, en Televisión Extremeña, a algo tan importante y que preocupa a la población como es el nivel de empleo y las políticas de activación del empleo a través de los fondos MRR. Nosotros continuamos aquí en La Picota. Siguen con nosotros. Gracias por ver el video.